excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles militares y académicas señor presidente de la asociación profesionista del año de la ciudad de cartagena hermanos mayores de las ilustrísimas cofradías pasionarias de semana santa de esta ciudad y cofradías de gloria distinguidas pregonera y nazarena mayor de 2023 reverendos sacerdotes y capellanes de las cofradías y agrupaciones pasionarias de cartagena hermanas y hermanos cofrades señoras y señores buenas tardes por fin y ya sin restricciones de ningún tipo la asociación profesionista del año de la ciudad de cartagena nos vuelve a reunir aquí para la proclamación del acto institucional del profesionista 2023 teniendo el placer de haber sido invitada para ser quienes les presente esta nueva edición en su nombre y en el mío les agradezco su asistencia y les doy la bienvenida a este palacio consistorial la casa de todos los cartageneros que tan gentilmente pone a nuestra disposición el excelentísimo ayuntamiento de cartagena para celebrar este entrañable acontecimiento este año se cumplen ya 42 desde la fundación de este premio sólo uno el de la pandemia este galardón no pudo recaer en nadie pero durante 41 ediciones esta asociación ha trabajado año tras año para aportar con este nombramiento junto a las figuras de la nazarena mayor y de la pregonera una representación de lo que significa y simboliza ser cofrade en nuestra querida semana santa de cartagena y este año lo vuelve a hacer reconociendo y premiando públicamente a una persona no por el color de su túnica sino por su compromiso amor y dilatada dedicación a la semana santa en general a una cofradía o a una agrupación en este 2023 esta asociación ha vuelto a estar presente en la vida cartagenera con su programa de actividades religiosas culturales que han acercado y han creado se han creado para divulgar y ampliar nuestra cultura procesionista sin duda el acto más destacado por su emotividad ha sido la solemne misa del pasado 25 de febrero donde se llevó a cabo la imposición de la medalla del procesionista de este año aproximar la semana santa de esta ciudad y encontrar sus similitudes y por qué no sus diferencias con la de jerez ha sido una de las conferencias principales de los actos llevados a cabo ernesto rodríguez miembro de la junta de gobierno hermandad de defensión de jerez fue el encargado de la primera conferencia además el salón de actos de su sede ubicado en la real económica de amigos del país también ha sido el lugar de encuentro para otras dos conferencias y una mesa redonda en esta última pudimos descubrir de forma muy interesante cómo se desarrolló la vinculación de la agrupación de los estudiantes y la universidad politécnica de cartagena a través de los relatos de la memoria viva de sus participantes el tercer acto cultural consistió en una conferencia de título la llamada del cofrade a la santidad de hoy que sabiamente fue impartida por el reverendo ricardo alba sánchez y en el último acto la concejala de hacienda nuevas tecnologías de interior esperanza nieto en su conferencia titulada más allá de la semana santa sus implicaciones socioeconómicas nos descubrió a través de su experiencia cofrade y vivencias personales como nuestra semana santa de pasión repercute en la economía de la ciudad y el esfuerzo que supone también para todos los implicados para sacar estas procesiones a la calle sin duda asistir a estos actos nos dan la oportunidad de descubrir muchos aspectos internos de nuestras procesiones que en parte la mayoría incluida yo desconocemos quiero destacar también en este punto la labor que la de divulgación y de recuperación de la memoria histórica que gracias a estos ciclos realiza la asociación procesionista del año la cual no se queda solo aquí porque no solamente los cartageneros tenemos la oportunidad de estar viviendo la sino que gracias a su iniciativa de estar difundiendo estos actos a través de internet cualquier procesionista y cualquier ciudadano del mundo puede acercarse a nuestra semana de pasión para concluir con las actividades programadas de este año queda la presentación de la revista anual procesionista que tendrá lugar mañana sábado y a la que están todos ustedes invitados va a ser en el salón de actos de la real sociedad económica de amigos del país a las 12 en esta ocasión la encargada de la presentación es la concejala de turismo cristina pérez carrasco que tan gentilmente aceptado la invitación de la asociación y bueno sin duda si hoy estamos aquí es por el procesionista del año 2023 un hombre que desde su infancia está vinculado a nuestra semana santa a través de la cofradía california y a la virgen del primer dolor él representa en esta edición la labor tan desinteresada que tantas personas realizan en su día a día para que las procesiones de esta ciudad cada vez sean mejores y su patrimonio historia no se pierdan precisamente para esto se creó en 1982 el premio procesionista del año para reconocer públicamente a esas personas que casi desde el anonimato trabajan con pasión y devoción por sus agrupaciones y cofradías sin duda son miles las que están detrás de este trabajo y elegir cada año a un premiado no es tarea fácil un jurado compuesto por 60 personas ha sido en esta ocasión el encargado de designar el premiado de este año 2023 que como él mismo ha dicho se siente primero procesionista y después cofrade hecho a entender ya que sus inicios en nuestros desfiles pasionales comenzaron a su corta edad de cinco años pero no seré yo quien desvele más sobre su vida cofrade porque en breves instantes y tras la lectura de la certificación del acta del jurado se va a realizar una semblanza que nos contará con más detalles sobre este galardonado el procesionista del año 2023 don francisco ramón sánchez muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a continuar con la lectura de certificación del acta de corramiento a cargo del secretario del jurado don jose truque raja buenas tardes certificación del acta del jurado 2023 josé truque raja en calidad de secretario general de la asociación procesionista del año de la ciudad de cartagena y actuando como secretario del jurado para la elección del procesionista del año en la edición 41 correspondiente al año 2023 certifico que según consta en el acta del jurado reunido el día 20 de febrero del año de nuestro señor de 2023 en los salones nobles del edificio atalaya del club naval de oficiales de cartagena se constituyó para la elección del procesionista del año 2023 presidido por don pedro negro les santes y por la excelentísima señora alcaldesa de cartagena doña noelia maría arroyo hernández y acompañados por el excelentísimo señor almirante de acción marítima don alfonso moreno delgado la ilustrísima señora directora general de carreteras y transportes doña maría luisa casajús galvache el ilustrísimo señor don damián tomás romero pérez comisario jefe de la policía nacional de cartagena el concejal del área de cultura juventud e igualdad del ayuntamiento de cartagena don david martínez noera el concejal delegado de cultura don carlos piñana con esa los cuatro hermanos mayores de las cofradías pasionarias de nuestra ciudad así como por 50 cofrades de las diferentes agrupaciones de semana santa y que según consta en el párrafo tercero de la página 4 del acta citada dice textualmente finalizada la segunda votación la candidatura de don francisco ramón sánchez obtiene los votos suficientes para ser promulgado como procesionista del año 2023 por ello se procede a su proclamación como procesionista del año 2023 de la ciudad de cartagena lo que firmo y certifico a los efectos oportunos en la ciudad de cartagena a 21 de febrero del año de nuestro señor de 2023 el secretario del jurado josé truque raja después de esta lectura del acta llega el momento de conocer en mayor profundidad al galardonado de esta tarde doña adela aparicio navarro es la encargada de la asemblanza del procesionista 2023 don francisco ramón sánchez hermanos procesionistas señoras y señores buenas tardes cuando el día 13 de noviembre 2004 nuestro querido paco fue elegido presidente de la agrupación de la santísima virgen california pudo parecer que su quehacer procesionista había visto su merecido colofón no fue así nos equivocábamos como acredita hoy casi 20 años después este acto de entrega del premio procesionista del año 2023 por toda su trayectoria en la semana santa de cartagena la vida de paco ha sido y sigue siendo una vida de servicio a su virgen del primer dolor a su agrupación a su cofradía california y por tanto a la semana santa de cartagena esa vida de servicio empezó muy pronto cuando era un chiquillo cuando apenas contaba con cinco años de edad paco nació y vivió su primera infancia en el corazón de cartagena en la céntrica calle medieras en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas aunque sin vinculación procesionista pero claro viviendo a pocos metros de la iglesia de santa maría de gracia y de la sede de la cofradía california esa falta de vinculación familiar con la semana santa no fue obstáculo para que sus ojos de niño inquieto se posaran en seguida en aquellos hombres que a pocos metros de su casa cada día y sin descanso se afanaban en labores que posiblemente su corta edad no le dejaba ver con plenitud pero que él intuía como algo verdaderamente grande poco tiempo hubo de pasar para que comprendiera que ese esfuerzo de esos hombres entonces desconocidos era el que daba lugar cada año al asombroso espectáculo de nuestras procesiones en la calle entonces ya lo deslumbró como nos deslumbra a todos los que estamos aquí y a todos los que nos visitan eran los años 50 del pasado siglo y aquellos de vosotros que los vivisteis recordaréis como nuestras calles las calles de nuestras ciudades eran en muchas ocasiones una parte más de nuestras casas en las calles se jugaba se compartía la diversión con los amigos y se disfrutaba esa infancia que por las circunstancias de la época pues se vio privada de otros lujos pero de lo que hoy día los niños disponen y a veces no sabemos si para bien o para mal pues paco jugó y creció en esa aquella calle medieras y en la calle del aire y en la rinconada de la cofradía california y en el atro de la iglesia de santa maría de gracia compartió aquellos momentos con amigos que lo han sido para siempre dentro de la cofradía california como pencho cervantes mano los almerón domingo fernández calín pero también de fuera amigos de otros colores de otros sentires y que también lo han sido para siempre con esos cinco años y junto con sus amigos de juegos y sus hermanos de sangre paco se emocionaba al ver los tronos en la calle y se emocionaba también en la iglesia donde descubrió el ir y venir de sudarios de achotes de todo tipo de enseres que desde ese desorden absoluto que parece ingobernable da lugar cada año cada semana santa a nuestras inigualables procesiones caracterizadas por la luz por la música por la flor y también por el orden y tenía paco esos escasos cinco años cuando ni corto ni perezoso sin encomendarse a nadie se presentó con sus hermanos en la cofradía california a apuntarse en la misma él en la agrupación de la virgen y cada uno de sus otros hermanos en diferentes agrupaciones californias no podemos saber ahora la impresión que a los venerables ojos de aquellos ancianos de la cofradía pues así los debía ver paco aunque probablemente no fueran más que 20 añeros causaron estos decididos convenzuelos pero no debió ser muy mala puesto que se les dejó entrar en ella y desde entonces hace ya más de 65 años para paco la cofradía california es su segunda casa y a veces incluso podría parecer que la primera allí entonces comenzó la vida de paco como procesionista californio como la vida de otros muchos niños unas veces hay de muchos niños de la época ayudando a sus mayores observando aprendiendo y de vez en cuando por qué no decirlo pues haciendo alguna trastada que para eso era un niño no voy a contar aquí esas trastadas las conozco porque sus amigos y familiares me las han contado pero aunque pasados tantos años las faltas están prescritas no es ahora momento de ponerlas encima de la mesa no sea que enturbia en la beatífica imagen que hoy septuagenario nuestro galardonado proyecto preguntadselas a él y él contará lo que su prudencia le permita en 1958 toma el achote por primera vez la palma para ser más precisos y desfila como hebreo en la procesión de domingo de ramos como fundador del tercio infantil de la agrupación de la virgen que entonces presidía don fernando oliva y amusín palma que transformada en el tiempo en achote no soltó hasta que muchos años después otras obligaciones le llevaron a otros cometidos sí quiero destacar que tan fuerte fue el compromiso de paco niño con la cofradía y con la semana santa que cuando poco tiempo después de su incorporación a la cofradía la familia se trasladó a vivir desde el centro de cartagena al barrio de los dolores la distancia no aflojó ni un ápice su sentimiento como procesionista y eso que en aquellos años y para un niño que aún ni siquiera era un adolescente el barrio de los dolores y el centro de cartagena estaban muy lejos el uno del otro fue pasando el tiempo y paco fue creciendo enamorado de la virgen del primer dolor pero enseguida su corazón tuvo que agrandarse para compartir ese amor con otra mujer es la ley de la vida que dios nos ha dado que dios nos ha regalado con diez años sí diez añitos como lo están oyendo paco conoció a maría ángeles una compañera de pandilla y de juegos y esa amistad fue evolucionando con el tiempo hasta que aún muy jóvenes paco se atrevió a pedirle relaciones que era como entonces se decía y tuvo la suerte tuvo la fortuna de que maría ángeles quisiera darle la oportunidad de compartir con él la vida y ahí siguen juntos porque nuestro paco ha sido siempre yo creo que un hombre afortunado maría ángeles se incorpora pues a la vida de paco y así se incorpora también a la vida de la cofradía y de su agrupación ya sabéis siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer en el caso de paco ramón yo creo que en su vida ha habido dos mujeres una siempre delante como referencia permanente la virgen del primer dolor y otra a su lado también siempre maría ángeles y eso sin hablar de su hija elena a la que me voy a referir más adelante durante estos años maría ángeles ha estado plenamente implicada en la vida de la agrupación participando en ella a todos los niveles desde los que en aquellos momentos se consideraban adecuados a una mujer como preparativo de vestuarios labores auxiliares como otros ya más propios de los tiempos en los que vivimos en absoluta igualdad de rango con los hombres siendo en la actualidad camarera de la sagrada imagen de la virgen del primer dolor y ostentando en la cofradía california el rango de conciliaria maría ángeles y paco han formado un tándem perfecto desde que hace más de 45 años contrajeron matrimonio y en estos años han consolidado una familia de sangre la que forman con sus hijos y nietos que a su vez forman parte de esa gran familia espiritual de la agrupación y de la cofradía porque en estos años en muchas ocasiones ha sido difícil separar al paco procesionista del paco de sus otras facetas nuestro procesionista ha sido enfermero de procesión hasta su jubilación hace muy pocos años habiendo cursado sus estudios en la escuela de enfermería de Murcia y como tal ha prestado sus servicios salvo contadas excepciones en la unidad de traumatología del hospital de Santa María del Rosel de Cartagena pues bien, no era raro ver a Paco en su unidad entre enyesado y enyesado, entre fractura y fractura repartir unos talonarios de lotería organizar el tercio mantener una reunión con directivos o despachar cualquier otra cosa referida a la agrupación eso sí, tengo que decir que por supuesto sin menoscabo en ningún momento del servicio porque Paco sé que ha sido un profesional como la copa de un pino un enfermero vocacional, querido respetado por compañeros superiores y subordinados pero sobre todo por sus pacientes que siempre, siempre han coincidido en alabar la bondad y su cercanía en el trato con los que más sufren y qué decir de su casa que durante años ha sido una sede más de la agrupación convirtiéndose en almacén, taller o lo que haya sido necesario en cada momento cuanta paciencia y cuanta entrega la de mi amiga María Ángeles imaginad en cuaresma y en Semana Santa aquella casa de la organización mediterráneo a la que se trasladaron al contraer matrimonio atestada de todo tipo de cosas relacionadas con los preparativos de la procesión hasta tal punto que Paco sé que tenía que dejar el coche en la calle porque en el garaje ya no cabía ni un achote más volviendo a su vida en la agrupación contaba con 22 años cuando a la sazón presidente de la agrupación nuestro querido y recientemente perdido don Jesús Castelló Ferrer lo incorporó ya a la junta directiva como vocal desde entonces ha participado prácticamente en todas las áreas de trabajo destacando su contribución en los servicios técnicos de la agrupación como en el ámbito de la electricidad o con la reforma del Trono de la Esperanza o la del Domingo de Ramos así que no faltaron incidentes entre tantos movimientos como cuando estaba haciendo en yeso como buen escallolista profesional que es el monte del Trono del Domingo de Ramos y sufrió una aparatosa caída que obligó a un urgente traslado en ambulancia al hospital es que a veces en casa del Herrero ya se sabe fue nombrado a petición de la agrupación conciliario de la cofradía cuando tenía 26 años y el 14 de febrero de 1985 con 32 años es nombrado también a propuesta de su agrupación mayordomo de la cofradía fue designado penitente mayor en 1997 y ha formado parte de la Comisión Organizadora de la Coronación Canónica de la Virgen del Primer Dolor que tuvo lugar el 6 de febrero de 1998 como decía al inicio de esta semblanza el 13 de noviembre de 2004 es elegido mayordomo presidente de su agrupación cargo para el que será reelegido sucesivamente hasta el día de hoy durante esa larga andadura de su presidencia su junta directiva ha puesto en marcha el tercio femenino de la agrupación de la Virgen con el paso de Jesús y la Virgen María en Casa de Lázaro que en la actualidad procesiona el Viernes de Dolores con el estreno de sudarios varales restauración de achotes vestuario ha incorporado nuevas cartelas para el trono del Domingo de Ramos nuevo sudario para Jueves Santo y un largo etcétera de novedades y de trabajo de tantos años su actividad ha traspasado también los límites de la agrupación habiendo sido parte integrante de la comisión para los nuevos estatutos de la cofradía California en el año 2009 por cuya participación la cofradía le otorgó la gran cruz de caballero de la orden de mérito del prendimiento de Jesús y no podemos olvidar tampoco su espíritu integrador en las demás cofradías pasionarias de lo que es muestra la organización cada año junto con los presidentes de las agrupaciones marianas titulares de las otras cofradías de la cena mater nostra ejemplo de espíritu fraternal cristiano y de forma de compartir y una forma de compartir experiencias entre marrajos resucitados del socorro y californios como vemos nuestro procesionista del año 2023 ha sembrado simiente procesionista allá donde ha desarrollado su labor y por supuesto claro pues también lo ha hecho en el seno de su familia en la que sus hijos y nietos pertenecen a la cofradía california y participan activamente en la vida de la misma y en la de su agrupación su hija Elena mayordomo de la cofradía ha heredado de Paco su amor por la virgen y por la semana santa y su fuerte implicación en la vida california pero debo decir tras haber compartido con ella largas conversaciones de cara a la preparación de esta semblanza que esa coincidencia de pasión y entrega al servicio de su agrupación va mucho más lejos va más allá de la semana santa en Elena he descubierto una auténtica devoción filial por su padre he visto admiración con penetración entrega en definitiva ya he dicho que Paco es un hombre afortunado y aquí también lo es al reconocer su hija en él al padre de sus amores y qué decir de sus nietos que quieren al abuelo de forma apasionada y qué decir del abuelo al que hay que ir recogiendo la baba al verlos desfilar como él hacía hace ya tantos años a Jorge de Hebreo el domingo de Ramos y a Pablo de Hebreo el domingo de Ramos y ya cadete puesto que la edad es un grado Pablo como penitente de la Virgen de la Esperanza el Jueves Santo en definitiva Francisco Ramón Sánchez es un ejemplo de vida dedicada a la Semana Santa de Cartagena que debe servir de estímulo para que nuevas generaciones como le pasó a él viéndose reflejadas en su buen hacer sigan alimentando esta tradición tan nuestra que cada año no durante 10 días sino durante los 365 nos enriquece espiritualmente y nos acerca a Dios a través de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por todo esto puedo afirmar con rotundidad que Francisco Ramón Sánchez Paco Ramón es digno sucesor de sus predecesores que engrosan esa ya larga lista de galardonados con el premio procesionista del año de la ciudad de Cartagena y es merecedor del mismo en su edición de este año 2023 que con tanta justicia el jurado le ha concedido sea este pues sí el colofón a su impecable trayectoria muchísimas gracias que forma tan bonita de recordar la trayectoria de una persona de la ha sido súper bonito ver como tantos años de nuestro galardonado ese trabajo y este premio es así por ello bueno pues después de esta semblanza el vicepresidente primero va a hacer entrega del diploma del nombramiento a continuación el presidente de la asociación procesionista del año le va a entregar el galardon y la insignia de oro a Francisco Ramón Sánchez como les decía comenzamos con la tradicional entrega de distinciones ahora empezamos por las entregadas por parte de las autoridades militares por parte de la jefatura de acción marítima hace entrega de la distinción el excelentísimo señor almirante jefe de acción marítima Alfonso Delgado Moreno del regimiento del regimiento del regimiento de artillería antiaérea 73 don José Antonio Aceituno Pérez teniente conoré el jefe de la plana mayor del regimiento hace entrega de su distinción por la guardia civil entrega don Víctor López Cordón capitán jefe quinta compañía en Cartagena Es el momento ahora de la entrega de distinciones por parte de las autoridades académicas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País hace entrega su vicepresidente don Juan Carlos Navarro Valls por la Universidad Politécnica de Cartagena entrega doña Rosa Vadillo Amador secretaria general entrega de las distinciones por parte de las cofradías por parte de la cofradía Marraja su hermano mayor don Francisco Pagán Martín portugués don Juan Carlos de la Serra hermano mayor de la cofradía California por parte de la cofradía del Resucitado su hermana mayor doña Marien García Bog don Manuel Martínez Guillén hermano mayor de la cofradía del Cristo del Socorro es el turno ahora de las distinciones por parte de las diversas agrupaciones de la agrupación del Santiago Apóstol don Sergio Sánchez Bastida responsable de protocolo de nuestro padre Jesús Resucitado la vicepresidenta doña María del Carmen Roca Crespo y de nuestro padre Jesús Nazareno don Manuel Hernández Aguado presidente de la agrupación señor teniente alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Cartagena excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas ilustrísimos señor hermanos mayores de las cofradías pasionarias señora presidenta de la junta de cofradía de la semana santa señor profesionista del año de 2023 Nazarena Mayor pregonera de la semana santa de Cartagena cofrades señoras y señores hermanas y hermanos procesionistas muy buenas tardes esta tarde es de gozo pues testimoniamos un hondo y emotivo homenaje a la semana santa de Cartagena homenaje a todos los procesionistas que lo hacen posible en este año de 2023 en la persona de don Francisco Ramón Sánchez que por ser un hombre bueno grande y sencillo en esta bella tarde de proclamación se siente el protagonista humilde que comparte con todos nosotros con todos los cofrades cartageneros en un abrazo fraterno de reconocimiento universal por sus obras lo conoceréis el contenido de esta frase encierra en un mensaje comprometido de plena responsabilidad para que la semana santa se desarrolle con todas las premisas de buen hacer es fundamental que se vinculen quien lo hace posible los que procesionan los procesionistas si es bello pertenecer a una cofradía determinada a través de agrupaciones que reviven con sus pasos del misterio impresionante de la redención y triunfo inesorable de la cruz no debe ser menos hermoso el ejercicio de caridad fraterna que como ejemplo de vivencia espiritual ha de contagiar plenamente a los espectadores pasivos para hacer de los cortejos pasionarios la más viva lección de catequesis donde todos participan como cristianos convencidos de una iglesia cuyo lema es el amor y para ello debemos programarnos y meditar elaborando nuestro propio vía crucis imaginémonos allá en judea hace más de dos mil años en aquella muchedumbre que llevaba a jesús ante anás y ante a caifás a herodes y a piratos a los azotes y a la corona de espina a la cruz y a la muerte con el propósito de recorrer hoy esos mismos caminos aquí en cartagena no como enemigos esta vez como amigos como hermanos el vía crucis de jesús nazareno no ha concluido y su cuerpo místico seguirá recorriendo el camino del calvario hasta el fin de los siglos si la semana santa es el centro de todo profesionista este debe encarnar el mensaje de cristo que pasa por todos los caminos del mundo con las cruces de todos los hombres y mujeres es un orgullo para esta tierra que haya profesionistas gentes entregadas a conservar las más puras raíces de unas tradiciones legadas con amor y sensiblemente enriquecidas con el paso de los años la semana mayor de cartagena se ha cimentado a través de hombres y mujeres que han sabido comprender lo difícil de un mensaje hermoso de amor que precisamente por su esencia de desprendimiento y entrega hacen más difícil su cumplimiento máximo en estos tiempos donde necesitamos una mayor calidad no obstante los profesionistas con férrea disciplina castrense saben suavizar los duros avatares de los contratiempos y con sabia paciencia agrupados con un ideal de constante superación van dejando sus huellas primorosas firmes y pletóricas de resultados para que en las noches primaverales sea cartagena ese escenario de lujo donde se reviva la más sublime historia la de nuestra redención gracias por cisionistas porque sois incansables gracias por vuestra dedicación y entrega gracias por ser de la cofradía más raja lo del socorro o la del california o la del resucitado gracias mil porque vuestra existencia hace posible desde hace 42 años que este galardón del procesionista tenga razón de ser el más humilde que reconoce parte de vuestros méritos sería de justicia poder entregar tantos nombramientos como procesionistas hay pero ante esa imposibilidad material uno o se representa que junto al nazareno a la nazarena mayor y a la preonera ofrecen una luz intensa para nuestra semana santa brille cada año con más intensidad y con gran devoción felicidades procesionista del año 2023 muchas gracias la entrega de la estatuilla de la asociación a doña margarita garcía segarra nazarena mayor 2023 nazarena mayor felicidades por tu nombramiento en la cuarema de 2023 una mujer de grandes virtudes que ha dedicado su vida a esta parcela hermosa que es la semana santa a través de la agrupación de los estudiantes de la cofradía marraja gran cofrade con un inmenso amor hacia el cristo de media felix y a las santas mujeres la asociación procesionista del año de la ciudad de cartagena a margarita gracia segarra nazarena mayor de la semana santa de 2023 con todo nuestro reconocimiento recibe el nombramiento de procesionista honor que te ofrecemos con afecto y con mucho cariño también se va a hacer entrega de este obsequio a la pregonera de la semana santa doña maría ros serrano la historia que no se escribe es difícil de entender las crónicas y pregones son el legado que dejamos al presente y al futuro de las nuevas generaciones hemos encontrado en Ana María Ros Serrano en su pregón de semana santa las ilusiones de las cartageneras y cartageneros de esta tierra con ese magnífico pregón con el cual subía el telón para introducirnos en la semana mayor de nuestra ciudad que el reloj del tiempo paró sin avisar pero tus palabras llenaron los corazones de los que disfrutamos de tu emotiva y bella prosa cofrade tengo el honor de entregarte nuestro testimonio de cariño con el nombramiento de procesionista donar bueno pues les decía que después de esta tarde de reconocimientos creo que si estamos todos hoy convocados aquí es por un hombre por nuestro procesionista del año 2023 Francisco Ramón Sánchez es el momento de que todos estamos deseando de escucharte señor teniente alcalde del ayuntamiento de cartagena excelentísimas e ilustrísimas señores autoridades civiles académicas y militares presidente de la asociación procesionista del año de la ciudad de cartagena pregonera de la semana santa nazarena mayor hermanos cofrades procesionistas amigos para un gran procesionista y mejor californio llamado Francisco Ramón que lleva en lo más profundo de su corazón a la santísima virgen del primer dolor con todo cariño así reza la dedicatoria que en el año 2001 me ofreciera el presidente del jurado del premio procesionista del año en su libro procesionistas quien me iba a decir que 22 años después esta asociación de insignes procesionistas se fijaría en mi humilde persona para concederme este premio una persona procesionista de las que jugaban en la rampa de los monaguillos de santa maría que dormíamos en los bancos apilados en el altar mayor para que no se nos hiciera tarde la salida de la procesión del viernes santo la procesión del encuentro de los que ayudábamos a Balvino a poner agua en las latas de conserva para las flores del besamano de la santísima virgen siempre he sido de los de la virgen de aquellos de los ensayos en el cine de verano del teatro circo con el maestro Esteban o en la puerta de Villa Pilatos están en mi recuerdo aquellos años en los que desfilábamos sin trono pero con la misma ilusión que si lo lleváramos tengo grabada en mi memoria la pregunta que le hice al que luego se convertiría en uno de mis grandes amigos Pedro Pena cuando con cinco años le pregunté Pena ¿dónde está nuestro trono? me respondería con una evasiva porque verdaderamente no teníamos trono y cómo decirle eso a un niño ilusionado en salir tuve la gran suerte de pertenecer a la comisión para coronar a nuestra virgen allí tuve la ocasión de conocer muchos amantes de nuestra madre más de dos millones de pesetas dos kilos de oro y tres kilos de plata para su corona fue un día histórico me designaron en el año 2004 como presidente de mi querida agrupación por decisión de mis hermanos cofrades recuerdo con orgullo los años en los que fui miembro del jurado de la asociación a la que hoy me concede este galardón en estos años fueron distinguidos Fabián Martínez Herías Hernández Paco Coloma Ginés Hernández Felipe Jiménez Andrés Mendoza y Eduardo Vilar maestros todos ellos de sus distintivas responsabilidades pero yo igualarme a ellos quiero hacer una mención especial a mi esposa con quien comparto este premio ya desde que recién casados ha sufrido la enorme carga de trabajo que conlleva el periodo de cuaresma y la propia semana santa en sí como olvidar a Pepe Castelló el presidente que supo ver en un grupo de jóvenes por los años 70 el futuro de la agrupación hoy estamos la mayoría de ese grupo trabajando en la confradía en diversos cometidos y también en diversas agrupaciones tengo que mencionar a la junta directiva de la agrupación de la virgen esa directiva con quien también comparto este premio y que desde el primer lugar me apoyó y además agradecer a todos y cada uno de los proyectos e ilusiones cumplidas a lo largo de estos años y la confianza depositada en mí darles las gracias por haber hecho realidad todo lo que nos hemos propuesto con esos proyectos hemos conseguido mantener viva nuestra razón de ser que no es otra que la catequesis plástica que cada uno de los días que componen la semana santa mostramos los procesionistas al pueblo de Cartagena con el enriquecimiento del patrimonio cofrade renovaciones de achotes tronos ajuar de las imágenes mejoras de los vestuarios no hacemos sino avivar engrandecer esa catequesis resaltando lo que caracteriza a nuestra semana santa los cartageneros mostramos esa pasión muerte y resurrección de Jesucristo a través de la luz el orden el color la flor la música religiosidad que entendemos al resto del año con los diversos actos litúrgicos organizados por distintas agrupaciones y cofradías siempre me ha gustado recordar a mis hermanos de agrupación incluidos los pequeños a quien procesionamos desde cuando y para qué solo así encontraremos razón a nuestra existencia como agrupaciones y coherencia en nuestro hacer diario corren tiempos en los que se nos ponen muchas trabas en los que se nos intenta impedir el ejercicio de nuestra tradición cristiana pero los procesionistas debemos mostrarnos firmes debemos esforzarnos por atraer a los jóvenes por inculcarles el espíritu religioso los vientos son desfavorables pero estoy seguro de que cambiarán otras veces ha pasado y los hemos superado por otro lado no debemos olvidar el ámbito de caridad que como católicos también abarcamos los procesionistas cartageneros ¿os acordáis de los comandos para recaudar fondos para la semana santa del Reino Nacional de España? ahora los tiempos han cambiado y toca recaudar principalmente alimentos y juguetes y no para sacar las procesiones sino para sacar nuestro lado más caritativo a la calle en ello estamos comprometidos y eso no dudo que también seremos los mejores ahora si me permiten en estos días próximos ya a la semana santa a la semana mayor de Cartagena me gustaría dirigirme a todos los procesionistas esos hombres mujeres y niños que participan en los desfiles como penitentes hebreos por tapasos nazarenos y con mantilla para los más jóvenes para los más mayores son fechas que nos traen el recuerdo de nuestra infancia no olvidéis que sois el ejemplo a seguir para las nuevas generaciones para los más jóvenes alguna será la primera vez que participéis en los tercios de adultos o que os despidáis de los tercios infantiles la primera vez que os enfrentéis al reto de taparos la cara no olvidéis que sois la cantera y los que tenéis la obligación de mantener esta tradición tan arreglada en nuestra ciudad a cada uno de los procesionistas que hacéis posible en nuestra semana santa desde el primer hermano que desfina en la procesión del socorro hasta el último de la procesión del domingo de la resurrección os recuerdo la tarea que todos tenemos encomendada a la que antes me he referido y es la de ejercer la labor de catequesis y así nos pide nuestro señor obispo cuando dice me gustaría pensar que antes de salir a la calle habéis leído el texto del evangelio al que vais a dar vida yo también os animo a ello sabed que los que trabajamos durante todo el año en las distintas directivas estamos muy interesados en saber de vuestra vida diaria de vuestras rutinas es cierto que nos conocemos todos pero nos vemos de manera esporádica algunos asistís a las reuniones otros a los actos religiosos entregas de vestuario ensayos pero eso no es suficiente os animo a tener una mayor implicación en el día a día de vuestras agrupaciones para el engrandecimiento del potencial humano de nuestras cofradías contamos con todos y cada uno de vosotros que seguro estáis en la mejor agrupación es duro es duro salir de penitente con la concentración que se requiere pero animo a los veteranos de los tercios a salir a la calle un año más a no desanimaros y a mantener viva la ilusión como la primera vez que bajamos por la rampa de Santa María también es exigente salir como portapaso algunos de ellos portan tronos de distintas cofradías que ocurriría si no repitieran cambiando de hombro de una procesión a otra a los nazarenos que son los que tenéis contacto directo con el público a los que entregáis caramelos y postales será que no se hace dura la procesión cuando nos encargan a tres o cuatro niños de nazareno por eso de que se vayan acostumbrando con estas palabras y con el privilegio que me habéis concedido de ser el representante de todos vosotros os animo a salir un año más a la calle con la máxima ilusión y que participéis de vuestras agrupaciones haciéndolas más grandes en beneficio de las cofradías agradecer también en este sentido la oportunidad que se me ha brindado de participar en actos en los que nunca había podido asistir y conocer a numerosos procesionistas con los que anteriormente no había tenido el placer de dialogar de una manera tan cercana para terminar quiero dar las gracias a todos los que habéis tenido un recuerdo para mí esta tarde me habéis entregado con todo vuestro cariño lo más grande que tenéis o que representa Simeón los bendijo y dijo a María su madre este ha sido puesto para muchos en Israel para que caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma para que se pongan desmanifiestos los pensamientos de muchos corazones San Lucas 2 muchas gracias y estoy a vuestra disposición la asociación procesionista del año quiere hacer la imposición del escudo de oro a la excelentísima señora doña Noelia Arroyo presidenta de nuestra asociación por su esfuerzo por su trabajo por su dedicación a la semana santa que es lo mismo que a Cartagena gracias alcaldesa y te deseamos todos los éxitos de este mundo imponiendo del nombre de todos los procesionistas el escudo de oro merecido reconocimiento porque como ven nuestra ilustrísima alcaldesa Cartagena Noelia Arroyo no ha querido perderse la clausura de este acto así que doña alcaldesa tiene usted la palabra Muchísimas gracias Rebeca pensaba que no llegaba de hecho que esté aquí es casi un milagro Muchísimas gracias querido presidente de la asociación procesionista junta directiva de la asociación procesionista que está aquí el secretario también con nosotros querido teniente alcalde muchísimas gracias una vez más por echarme una mano y suplirme queridos concejales de cultura y también de esperanza de hacienda y personal esperanza querido almirante de acción marítima y pregonero de la semana santa de cabo de palos que mañana da el pregón querido procesionista del año Francisco Ramón enhorabuena a ti te voy a dirigir ahora mis palabras querida pregonera querida Nazarena Mayor querida presidenta de la junta de cofradías y hermanos mayores del socorro de los californios de donde es el procesionista del año y de los marrajos muchísimas gracias a todos queridos hermanos cofrades y procesionistas buenas tardes y bienvenidos al palacio consistorial seguimos cumpliendo la tarde de hoy con uno de los ritos que marca nuestra semana santa después de la llamada llegaron los diferentes actos de todas las cofradías de nuestra semana santa hemos vivido esos días grandes de cada una de las cofradías y también hemos vivido la emoción la emoción con Ana María del pregón de nuestra semana santa de este año y como marca la tradición y se cumplen estos días también hoy es el día de homenajear a nuestro procesionista del año toda la maquinaria procesionista se ha puesto ya en marcha y a lo largo de estos actos hemos ido conociendo a los principales protagonistas de nuestra semana mayor nuestra nazarena mayor y nuestra pregonera ya han sido protagonistas de diferentes actos dentro de la cuaresma y ahora todavía queda la semana grande y esta tarde como decía celebramos el nuevo rito en el que hacemos oficial otro de los grandes honores que hace la semana santa de Cartagena para destacar a una persona que siempre ha estado al servicio de nuestras procesiones por suerte en Cartagena es fácil encontrar a muchas personas que tienen méritos para aspirar a este premio lo difícil será encontrar a alguien que tenga más merecimientos que Paco Ramón que Francisco Ramón y además con esa defensa que hizo Adela maravillosa ante el jurado pocas carreras procesionistas son tan intensas son tan prolongadas y han empezado tan pronto como la de Paco porque él como cartagenero de la calle Medieras cruzó muy pronto la calle del aire para apuntarse para hacerse California con sólo cinco años fue a la cofradía para hacerse de la agrupación de la Virgen desde entonces la suya ha sido una historia de entrega siempre a las procesiones a sus hermanos de compromiso con su agrupación y de compromiso con su cofradía ha sido responsable y también protagonista de muchos acontecimientos que han hecho más grande en nuestra Semana Santa desde el estreno del tercio infantil de la Virgen el Domingo de Ramos hace ya 65 años aunque él no es tan mayor hasta el nacimiento del tercio feminino que se creó bajo su mandato hace ya 22 años y 22 eran los años precisamente que tenía Paco Ramón cuando asumió su primera responsabilidad en la agrupación como vocal desde entonces y como él bien ha dicho gracias al apoyo de su mujer de su familia ha tenido diferentes responsabilidades en la agrupación que viene presidiendo de manera ininterrumpida desde hace casi 20 años por decisión de sus hermanos han sido ellos quienes le han mantenido al frente de la agrupación y le han encargado responsabilidades en los últimos 50 años bastante tiempo que es un trabajo además silencioso desinteresado y que cuesta lo suyo mucho esfuerzo su huella todavía va a ser más grande porque como ha dicho no sólo van a ser las aportaciones que aún le queda por realizar a nuestra Semana Santa sino también porque ha dejado o va a dejar varias generaciones de hijos y de nietos procesionistas dispuestos a tomar el relevo la asociación ha vuelto a acertar querido Pedro querido presidente eligiendo junto a todo el jurado por supuesto en ese ejercicio de participación que siempre es muy democrática y merece la pena seguir realizándolo así ha elegido a Paco Ramón como procesionista del año porque sus aportaciones y su trabajo para la Semana Santa merecen desde luego este reconocimiento pero sobre todo porque destacar a Paco con este premio con este reconocimiento nos permite señalarlo como un ejemplo de entrega a nuestra Semana Santa que es lo mismo que decir de auténtico amor a Cartagena y además hay algún procesionista más del año por aquí de otros años yo directamente tengo aquí en mi eje en mi visión a Fernando pero imagino que habrá alguno más alguno más Ángel Manolo es que siempre me pasa lo mismo con Manolo yo cuando le veo la cara de Ángel a alguien ya Ángel es nuestro fotógrafo es verdad tú eres Manolo Manolo también que fue procesionista del año y que hoy nos acompaña nada más yo quiero agradeceros vuestra paciencia siempre porque aunque intento estar en todo pues como he dicho el teniente alcalde ha tenido la amabilidad de suplirme si no seguro que también lo hubiese hecho nuestro concejal de cultura David vengo directamente de Madrid como todavía no tenemos ave pues cuesta lo que cuesta pero yo no me he venido de allí sin reclamarlo de nuevo sin pedirlo de nuevo porque ya nos toca y de invitar a unos cuantos madrileños a que pasen la semana santa aquí porque además este año no solamente empieza como viene siendo Manolo la tradición la primera procesión de España con nuestra semana santa sino que tenemos la semana santa más larga de todas las de España con el lunes de Pascua y nuestra cofradía California así que enhorabuena Paco y como bien has dicho nuestra semana mayor se va a hacer y como dice nuestro himno universo precisamente amparada en nuestra patrona y que no se nos olvide ese timbre el de la caridad que es lo más importante y lo que nos diferencia a todos gracias por su atención enhorabuena procesionista y que tengamos una feliz semana santa y ahora vamos a hacer entrega no Rebeca hago entrega del escudo de oro de la ciudad a Francisco Ramón Sánchez ¡Gracias! en sus viernes curañas y castillos que la abuela de Aranda se ve honra que te hicieran la marquile de la patria y el glorio ha su frente de los colonos Gracias por ver el video.